Hechos más resaltantes del 21 de febrero. Los ingleses inician el juicio contra la heroína francesa Juana de Arco. Miguel I asciende al trono de Rusia dando inicio a la dinastía romanos. En Gales hace su aparición la primera locomotora. A través del Tratado de Adams Onis, España le ceda a Estados Unidos los territorios de Oregon y Florida. Se publica el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. En el contexto de la Primera Guerra Mundial comienza la Batalla de Verdun. La dictadura somocista asesina al líder nicaragüense Augusto César Sandino y otros generales. Sale en exhibición la primera cámara instantánea, la Polaroid Land Camera. Francis Cree y Wayne Swaxon descubren la estructura helicoidal del ADN. La dictadura de Fidel Castro nacionaliza las empresas extranjeras. Richard Nixon realiza una visita histórica a la China comunista. Sale a la venta en Japón el popular juego The Legend of Zelda de Nintendo. Se lanza el último libro de la saga Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, de la escritora J.K. Rowling. Hoy es Día Internacional para la Protección de los Osos. Si te gusta nuestro contenido comenta, dale me gusta y suscríbete al canal.